Gracias, señor presidente. El presente proyecto que tiene por objeto autorizar al Poder Ejecutivo en transferir en carácter de donación el inmueble identificado con la matrícula 1063 del Departamento Molino a favor del Centro de Jubilados Roberto Romero de la localidad de Luracatá, con el cargo de ser destinado exclusivamente a la función de la sede de ese centro jubilado. Desde hace varios años, el mencionado centro jubilado viene desarrollando diversas actividades en beneficio de sus afiliados, de las personas de la tercera edad. Residentes de la zona y alrededores, que contribuyendo notablemente para lograr el apoyo, la contención y el cuidado de los abuelos de la zona. Resulta de suma importancia la presente donación a los fines de que esta asociación pueda contar efectivamente con el inmueble y que sea de su propiedad, sin correr el riesgo de perder el espacio físico donde actúa o depende de que si le otorgan o no el préstamo, la concesión. Y así pueden seguir haciendo funcionar su sede y realizando sus labores y prestando servicios. Legislar en estas líneas hace evidente el compromiso de este cuerpo del Senado de trabajar para lograr inclusión social e igualdad de oportunidades, para garantizar el acceso a tan importantes y anhelados derechos como son los de la previsión social, trato digno, salud, asistencia y protección, crecimiento intelectual, entre otros tantos para nuestros abuelos. Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente.